¡Para ser campeón, ahora hay que ganar! ¡Dale, dale, dale vos! ¡Hoy te vivimos en el campo! ¡Para ser campeón, ahora hay que ganar! ¡Vamos pues prepar которые han hecho campeón! ¡IXO diez años en la ciudad! ¡Je quien traeδografía! ¡Hoy a Dios, es campeón, ahora hay que ganar! ¡Dale, dale oppression y sueño! ¡No asuriré a vos por dónde está! ¡inson Ciao! ¡Para ser campeón y sueño! ¡Cara ver la juez! ¡ bonsfia! ¡Gracias! 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 a la bombonera esta noche con la semifinal de la CUP de Valtadores contra River esta noche con la semifinal en el corazón que la conina esta noche tenemos que ganar con la fuel con la fuel con la fuel con la fuel su sanidad esta noche cuente lo que cuente esta noche tenemos que ganar ¡Viva la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Cambio en Boca Junior se retiró del campo de juego con el número 5 Agustín Almendra. Ingresó en su reemplazo con el número 19 Mauro Zárate. ¡Gracias! Segundo cambio en Boca Junior se retira del campo de juego con el número 17 Ramón. ¡Gracias! ¡Gracias! Ingresó en su reemplazo con el número 25 Jan Hurtado. ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos a hacerle! 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 El campeón de Boca Juniors se retiró de la campaña del juego con el buen lucho Alexis Macalister ingresó en ese repaso con el buen repaso de los exigentes Piedras y los siglos bien brillan ¡Venga, vamos a matar! ¡Venga, vamos a matar! ¡Venga, vamos a ver por qué no la amicina! ¡Venga, vamos a matar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Trapido! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!